Chicoco, hoy andamos en las penurias del oasis por su... ¡Puy! No, qué terrible, que hace frío, hace frío chicos. Hoy día salió Totaco asegurado, vamos a abrirlo. Y voy a abrir, tengo guardado 5.86 o más, 2.86 o más. Los voy a abrir, tenía pensado guardarlos para la Premiere, pero es que la verdad chicos, en la Premiere, más que guardarme sobre, bueno, me voy a guardar las recompensas de Rival, ¿ya? Pero, más que guardarme sobre, quiero... Yo creo que vamos a sacar algo bueno en recompensa de Fuchamp, ya no en los sobre guardados, así que... Chicos, abramos nomás, abramos, igual vamos a tener buena recompensa. Esperamos, por supuesto, ir por el rango 1, si no se puede, lo dejamos ahí... ¡Oh, se bugeó! ¡Se bugeó Chicoco! Me elegí 82, no más. O si no, rango 3, obviamente es lo que siempre hacemos. Pero ya son buenas recompensas para hacer Premiere. Porque las de rango 1, chicos, son tan malas. O sea, no hay casi diferencia, por si es el tema. Un pick más te puede hacer la diferencia igual, pero bueno. Chicoco, ¿está bugeado esto? ¿Está peligroso? No sale el marcador aquí de lo que estoy escogiendo. Pero bueno. Si me llega a salir un Totaco, chicos, sería ideal, porque no tengo, para hacer el TOTSE asegurado. Bueno, tengo a Loftus, que no lo uso, pero no lo quiero entregar en un asegurado, porque no me va a salir nada bueno. Así que sería un desperdicio. Chicos, estos picks son 83 o más de 4 opciones, vamos. Tírate uno, 87. Vamos a ir al último. Tírate otro. Uy, pero ¿qué es esto, chicos? Nos están cagando, ¿ah? El del medio. Bueno, con que caminen, chicos. Me sirve. Tíratelo ahí. Pero mira, esta mugre. Por favor. Bueno, fue una verdadera masacre. Estos picks. Al menos caminaron un par, pero no, chicos. Horrible. Chicoco. Sobracos. Importante. Importante. La verdad es que nosotros... 5.85. Voy a abrir primero esto. A nosotros solamente nos sirve... Modric o Bruno Fernández. Sí, porque ya tenemos equiparro. No creo que haya otro TOTS. El Vistec lo tenemos. Ay, repetido, qué paja. El Vistec lo tenemos. Klaus no me gusta más que Mungiele porque es muy chico. Y no sé qué otro TOTS había. Vamos, chicos. Tiene que salir un Totaco aquí, ¿ah? Al menos uno. Dale. Totaco. Dale. Inglés. Defensa de... Ah, viene detrás. Viene detrás. Tíratelo, por favor. Que sea uno malo para poder entregarlo, chicos. Que sea uno malo. No, Chicuela, bueno. ¿Se entrega o no? Ay, pero es mucha media. Es mucha media, chicos. Igual da paja. Ya. Yo esperaba entregar alguno 89, algo así. Bueno, si nos llega a salir otro, lo entregamos. En la pasta, chicos. Bueno. Esta habría estado buena para el equipo de la Chicuela. Fuera de hueveo. Dale, chicos. Ojalá que nos salga el... Este de la liga francesa, el 88. Creo que 89, 88. Ojalá que nos salga ese desgraciado. Vamos, chicos. Este tiene que ser. Haaland. Ode Gardenovo, repetido. A ver, detrás. Tírate ese tipo, por favor. Tíratelo. Sobo online. No sé si entregarlo, chicos. No sé si entregarlo. Es que es mucha media. Estas cartas se entregan en los asegurados de buenas ligas. O en SBC es caro. Sí, porque aquí es un desperdicio. Bueno, chicos. Mira lo que te traigo. Mejora de campaña es variada. No sé si es la misma mugre de siempre, pero me lo hice porque, claro, ya, aparte del SBC todo se ha asegurado, no estoy haciendo nada más. Así que vamos a ver. Así que vamos a ello. ¿Qué es lo que lo que da? Bueno, no sé lo que da la verdad. Vamos. Son cuatro opciones. A ver si está bien puesto esto. Está como la hueá. No, está bien. Ojo. Uy, pero ¿qué son estos? ¿Cuáles son esos, chicos? Esa cartita. Bueno, Franchute. Doble Playstyle. Una verga. Y esta cartita aquí. Ah, son los... Uy, aquí pueden salir buenas cosas. Pero claramente a mí no me salió nada, chicos. Así que, Zorloth. Bueno, Jagerberg. Como las hueá, la verdad. Por eso te piden 2.86 porque salen estos. Pero bueno, igual es una buena media, al menos. Para dejarla ahí. Y ahora sí... Bueno, si no me sale ningún TOTS, voy a entregar a Sobonline nomás. Porque... Seguramente me salga algo peor. Alguna 89. Pero bueno. Ya la verdad es que estoy haciendo un desperdicio abriendo esto ahora en vez de la Premiere, ¿cierto? Porque casi todos los TOTS que me salen ahora son cartas que no voy a usar. El equipo es muy malo, ¿eh? El equipo que sacaron... O sea, es fácil. Por ejemplo, Loftus es una carta interesante, pero sale tan fácil que después te quedan como 5 días en los que ya como que pierdes el interés por abrir Sobre, porque te salgan TOTS. Cuando ya te salen las cartitas así como usable. Pop. Y bueno, obviamente cuando te sale... O sea, Modric y Bruno casi no salen. Entonces... Son dos cartas en tantos TOTS. Que tampoco hay emoción. ¿Cuál era? Bueno, este me lo tengo que hacer también, ¿ah? Ojo cuidado, chico. Ah, lo tengo acá. Mejorita. Puta, no sé si hacer la mejor... Voy a hacer al tiro, chico. Y voy a dejar el 585 para el último. Creo yo. O no, abro el 585. Es que después si me sale un repetido, no sé dónde lo voy a meter. Bueno, chicos, entregamos al Sobos Light. Y... Se viene. Se viene TOTS asegurado. Espero que no sea repetido. Portugués, por favor. Argentino. Otamendi. ¿Qué media de Otamendi? ¡A la mierda, chicos! ¡Chico, co! ¡Oh! No está mal. No está mal, chico. ¡Uf! ¡Oh, chico, no lo esperaba! Se me había olvidado, de hecho, que existía esta carta. A ver cuánto está. Este es un win... Un win de aquello, ¿ah? Yo creo que este te lo... Te lo pongo en la plantilla por Vidich. Te lo juro. Te lo juro, chico, porque este tiene el mapache. Me hace falta una cartita así. Aunque nunca he probado... A Romero. O sea, en ninguna versión, ¿cierto? Nunca he probado a Romero, chicos. El cuti. Pero yo creo que es momento de jubilar a... O sea, esta carta es buena, pero claro, para esta altura... Hace falta un poquito más de agilidad. Porque lo estoy sintiendo un poquito tronco. Aunque este no sé cuánta agilidad tiene, ¿ah? Bueno, es mejor que... Creo, a ver. Un poquito mejor. Un poquito mejor que Vidich. Pero bueno, esta cartita está potente, ¿ah? Y con la subida... Si es que llega a tener subidas. Porque no sé cómo irá al Tottenham. Pero claramente, chicos... Sacamos una de las cartas buenas. Oye, qué raro, chicos. Te juro que estaba viendo directos. Estaba viendo directos por ahí. Habré visto como 10 sobre. Y en todo salían puras cartas de polla. ¿Será este el año de la cuenta? Tocada, chicos. Bueno, todos los años tenemos cuenta tocada. Eso no hay que negarlo. 5.85. Azulita. Solamente uno. Pero vamos a ver. ¿Te imaginas? ¿Me sale de nuevo, chicos? ¿Te imaginas? ¿Sale de nuevo? No, se viene Otamén, de acuerdo. Ah, chicos. Chicuela. Chicuela. Debería... Mira, esta es la que tendríamos que haber metido en el asegurado. Chico, no me arrepiento. No me arrepiento. Pero bueno, al menos nos queda un Totts de baja media para cualquier cosa. Chicoco. ¿Sabes qué? Es que tenía pensado... Chico, tenía pensado... Porque este video no lo voy a editar. Ya, lo voy a subir así, directo. Tenía pensado dejarlo hasta aquí. Pero me gustaría probar un partido chico, ¿eh? En clasificatorio. ¿Ya? Pero lo voy a dejar de corrido. Voy a dejar todo el partido porque... No... Tengo que hacer otras cosas ahora, rápido y... No me va a dar tiempo para editarlo. Y... Así que... Vamos con esto, directamente. Estamos mejorando a... Vamos mejor con 4-3-2-1. Ya la 3-4-2-1 a veces como que... Todavía no estoy acostumbrado. Javier Loftu con Dogan. Romero. Vamos a ver aquí... Derecho. Ya lo dejamos ahí. El cut igual es... No es tan alto. Es como Rafita Marquez. Pero bueno, vamos. Vamos, chicos. Y este tipo... Claro, lo estamos evolucionando. Así que... A ver qué se te... Clasifica tú, güey. Ya tenemos los partidos de rival... Desde antes de ayer, creo. Y... La verdad es que es aburrido, chicos. No tener nada que hacer. O sea, está clasificatorio. Pero es clasificatorio. Igual me lo quería guardar justamente. Mira esa... Esa jirafa, chicos. Clasificatorio me lo quería guardar para... Para este tipo de días. Donde tú dices... Bueno, quiero probar una carta. Porque si ya juego clasificatorio... Y quedo con 3 días sin... Sin nada más que rival en élite. Sin partidos por tener que ganar. Da una paja jugar, chicos. Y la copa... Creo que la copa es con... Bola misteriosa. No es como probar una carta. Ahí la verdad es que estás como jugando un modo de juego más para... Para disfrutar el gameplay que una carta en... En particular. Así que no queda de otra que... Guardarte los partidos y... Qué paja. Más encima que ahora se viene el recambio de temporada. Subir a élite va a ser... Pero con la nueva recompensa... Puff... Va a ser una masacre. Bueno, voy a pausar hasta que encuentre. Chicos... Estoy viendo los partidos del Tottenham. Los siguientes 4 partidos. Arsenal... De casa. Chelsea... De visita. Liverpool... De visita. No... Chicos... Cagamos. Estamos cagados, chicos. Arsenal... Chelsea... Liverpool... Y el último es el Burnley... De casa. Así que ahí pueden... Pero, chicos... Hasta conseguir los 8 goles... Bueno, en la primera igual hay hartos goles, pero... Hasta conseguir los 8 goles yo creo que va a ser difícil. Puff, es que... Bueno, creo. Porque el último partido, si no estoy mal, es el 13 de abril. Entonces... Recién comienza desde el partido del Arsenal. Me imagino, no sé. Tal vez está malo aquí, no sé. El güey... Chuta, espérate. A ver el equipo. Ojo Darwin. Ya, vamos. Vamos, chicos. Quito la música por si acaso. Bueno, vamos a operar al cutie. Casi paso a mejor vida. El cutie, chico, que es carta interesante. Es que estaba viendo por el tema de... A ver si evoluciona el cutie en vez de... De bíceps. Pero es que bíceps es una bestia, chicos. Vean esa cosa. Vean eso, chicos. Hay que evolucionar a bíceps acá. No creo que me salga... Bueno, ya no voy a abrir sobre, así que no... No creo que me salga... Bueno, ya no me sale... Brunito o Modric, así que... Voy a evolucionar al bistec. Y listo. Mira, es que... Mira, chico, como... Es una bestia. Es una bestia el desgraciado. Lo que sí es muy buena combinación... Bíceps... Bíceps... Ojo, ¿quién es Teluftus? Buena combinación bíceps... Con... Con el cutie. Bueno, la conexión la verdad es que no va tan fina como otras veces. Uy, qué bonito. Te lo muevo. Ahí está. ¿Veí? Y te la dejo. Te la dejo servida. A ver... ¿A quién más estamos probando, chico? Nada más. Bien, puti ahí. Uy. Viví. La del tutorial. Bien. Se despreocupa totalmente de la marca, chico. Te recomiendo mucho hacer esto. A veces como que es innecesario, pero en realidad... Después quedas con mucho mejor... O sea, si lo haces todo lentito... Lo normal es que el rival deje de... Como en esa jugada. Deje de marcarte... Porque está más pendiente de mover al portero. Y en esos segundos que le queda... Cuando tú haces la pisadita... Esos segundos, chico. El rival no sabe qué hacer. Se desentiende de la jugada. Bueno, ven, ven, chicos. Ven que hace lo suyo, ¿cierto? Lástima que esta carta... Bueno, esta carta la ha subido 84-85. Entonces, con la evolución que salió ayer... No habría podido mejorarlo. Pero... O sea, más que nada porque... Aún en 84 tenía dos playstacks. Pero... Claro, yo la versión anterior... Lo que pasa es que le sube... Tampoco le sube tanto tiro. Ya la versión anterior... Ya era 84 la que yo tenía. Porque la del 99 de tiro... Creo que lo dejaba... En la misma media. Si no estoy mal cierto. Pero le subía el tiro. Entonces... La 84 que yo tenía antes del 99 de tiro... Porque ahí le sumaba el tiro colocado. Tenía solo un playstyle... Pero tenía como 70 de tiro. Pero me habría interesado ver cómo quedaba con... Con la mejorita de ayer igual. Porque la del 99 de tiro no le sumó nada. Pues nada más que tiro. Entonces este Ben habría quedado con mucho mejor... No sé, regate y todas esas cosas. Habría sido como otra alternativa para ver... Pero el 99 de tiro, chico... No... No estoy arrepentido. O sea, la carta... Quedó meta con ese 89... O sea, el 99 de tiro. Quedó meta, chico. Bueno, estamos jugando en automático. Vamos a hacer las maramañas para meter a otros, chico... Porque estos partidos se complican. No te das cuenta. Bien defendido. Bien romero, chico. A ver, igual me gustaría probar la 3-4-2-1. Para hacer algo distinto. Saltito. Vamos a poner 3-4-2-1. A ver qué pasa. Bueno, este lo probable es que sea gol. Si le pega a 3-2 por el centro de la barrera. Va al primer palo. Primer palo, pero le pegó con... Creo que le pegó a 3-2. Vamos con 3-4-2-1. Que aquí... Se abre un poquito más la cancha. Tómalo. Tómalo. Lindo gol. Creo que este rival está jugando con presión o algo así. Últimamente he notado que la gente juega con mucha presión. Deben haber... O sea, antes ya jugaban con presión. Qué buena. Buena tapadita. Antes ya jugaban con presión, pero... Debe haber algún pro enseñando el tema de la presión. Porque es más que antes. Más que antes, chicos. Buena barriguita. Voy a poner aquí... Lateral ofensivo y pegarse a la banda. En la 3-4-2-1... Eso sirve a mucho. Bien puti ahí. ¿Te fuiste? Está chetadito ese movimiento. Está adentro, mierda. ¿Quién cabecea aquí, chicos? Aquí debería cabecear el puti o... El Visec. El Visec, chicos. A ver. 1'96. No, pero que mal centro igual. Uh, pasó cagando bien. ¿Quién quiere ahí con la axila? La última. Tómalo. Ah, pero... Ven ahí, quedó pagando. Bueno, interesante partido. No sé qué formación estará usando el rival. No me he dado cuenta. Pero está como complicado igual... Salir desde atrás, eh. 4-4-2. Claro, está defendiendo en todas partes. He visto por ahí que... La nueva formación meta es la 4-4-1-1. No sé. No la he probado. Pero vamos a tener que probarla. Aunque ya la he visto con Uli. Pero la 4-3-2-1, chicos, me parece la mejor formación. Aún así... Llevo cuánto? Como cuatro meses usándola y aburre. Aburre siempre hacer la misma jugadita. Igual estaría bueno encontrar otra formación. Más que nada por probar, porque... La 3-4-2-1 me gusta. Pero es muy desordenada. En los partidos difíciles, bien difíciles, cuando el rival te pilla la táctica... Y vuelvo la 4-4-3-2-1 como que no es tan divertido. Aunque obviamente me hace ganar. No te lo voy a negar. Ojo, Javets. Toma, en la tetilla. Bueno, chicos, no sé si han visto los tutoriales de mi canal secundario. Pero en esta jugadita que acaba de pasar... Les recomiendo hacer algo. Esto por si no lo han visto, ¿ya? Les recomiendo hacer lo que vamos a ver en un ratito más. ¿Qué es? Bueno, cuando llega al área... Uy, el cutie que hace aquí... Ah, verá que... Espérate. En 3-4-2-1... No puse a los jugadores en sus posiciones. Creo que el cutie queda de central. Ya, mira, en esta... Aquí, cuando el rival te defiende... Con los jugadores ahí bien posicionados... Te recomiendo hacer el... L1 pase al medio campista... Y... Y pase por arriba al delantero de nuevo. ¿Ya? Como que se la devuelves. Algo así, mira. Con... A ver... Con este puede ser... No. Estoy forzando mucho la jugada. Pero he visto... He visto que muy poca gente lo hace. A mí los rivales... Ninguno me lo hace. Ninguno, chicos. Y lo encuentro tan... Tan chetadito esto. Eso, chicos. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Hacer eso... Hace que no tengas que estar afuera del área tocando 20 veces porque... O 20 años porque hay gente que la pierde acá... Y tienen la jugadita lista casi... Para hacerla. Pero claro, es difícil verla aquí, por ejemplo. Y pa. Es difícil verla, pero... O sea, es difícil verla cuando no tienes conocimiento de eso. De la jugada. Pero cuando sabes que eso funciona... Te das cuenta de que hay muchas situaciones en las que... Puta, es beneficioso hacerlo. Obviamente, si estás un poquito más cerca del arco, más peligroso. Si estás... Tal vez con una formación en donde los delanteros lleguen más al centro del área. Como justamente la 4-3-2-1 es más peligroso. Porque están esperando el pase al lado, ¿cierto? Bien. Bueno. Lindo partido, chicos. El cuti me gustó. Nada que decir. Nada que decir, chicos. Buena cartita. Yo creo que igual... Van a llegar mejores centrales al equipo. Y el que se va a quedar va a ser el Vistek. Porque esa carta es, pero... Chicos, es... Es un criminal. El asesino... De delanteros. Te lo juro. Bueno, encontramos aquí, completamos la primera. Aquí la baja es que ya son 10 partidos, chicos. Aunque se pueden hacer en squad. Igual está bien. Ya, poquito a poco. Y... Echeverría que este también se puede hacer en squad. Sí, este lo... Lo hice porque la mejora se fue. O sea, acá se iba a... Se iba a ir, entonces... Lo metí aquí. La única cartita chileno en la que podía meter esta mejora. Porque te pedía mínimo 80 de defensa. Y ninguna carta chileno tiene 80 de defensa. Y esta era la única, chicos. Porque lo tenía evolucionado ya. Lo tenía en 80. Entonces... Era la única carta en donde podía meter esta mejora. Aún así no queda tan malo. Después en un futuro se podría volver a subir. Porque tiene número... Como para que pronto se pueda actualizar. Bueno, chicos. Ha sido un gusto. Buena cartita sacamos. Me sirve para el clickbait. Así que... Ahí estamos. Voy a poner estos con contrato para que no les dé toque. Loftus... No es mala carta. Lo estoy usando más que nada porque... Me da pena no usarlo. Pero al final... El titular es Rafita. Que en línea de 3. Baja central. ¿Cierto? En 3-4-2-1. Y el 4-3-2-1 de MC defensivo es muy bueno. Rafita. Pero claramente Loftus... Al menos por esta semana. Vamos a usarlo. Que no me parece la gran carta. La verdad. La gran carta como para dejarlo de titular. ¿Cierto? Pero esta carta, chicos. Tú ves, esta carta es un tot. O sea, de hecho, si lo comparas con Loftus... Que claro, este Loftus, por ejemplo, tiene el del bracito, el del pase. Pero este tipo con el mapache... Listo. No le hace falta nada más. ¿Ya? Tiene mucha más defensa. A ver si se ve mejor ahí. Tiene mucha más agresividad, energía, salto. Tiene más agilidad, balance. Claro, Loftus le gana en regate y control de balón. Tiene más efecto. Loftus tiene más afición. Pasa en general es mejor de Loftus. Tiene más tiro Rafita. A excepción de posicionamiento, definición. Y en aceleración mejor Rafita. Chicos, Rafita tiene mapache. No, yo creo que esta carta es, pero... Muy infravalorada en este momento. Bueno. Chicoco. Ahí estamos. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo, los quiero. Guau.